¿Y mamá? No sé, estará durmiendo Ella no es como tú Dori, ¿puedes por favor chequear si mi mamá está en su cuarto? Claro Gracias La señora no está y la cama está tendida Es como si no hubiese dormido aquí anoche ¿Qué? Anoche la busqué y no la encontré Seguro algo le hiciste y se fue molesta a la casa de la abuela ¿Puedes dejar de molestar a mi papá? ¿Por qué no la puedes dejar en paz? ¿Quieres saber dónde está tu madre? Probablemente pasó la noche con su amante Eso es lo que pasó Buenos días Sí Sí, sí, muy bien, gracias Sí, sí, justamente llamaba por eso Que me suban el desayuno Gracias Muchas gracias Bella Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados por ti No te preocupes, estoy bien Vine a dormir a un hotel ¿Por qué? Porque lo necesitaba a Bella Mamá Es verdad lo que dice mi papá Que tienes un amante Mira, voy Voy para la casa Sí ¿Qué dijo? Que está en camino Pasas la noche con tu amante y encima te molestas No tengo un amante Era obvio Era obvio Por un momento pensé que era cierto Pero tú, como siempre, hablando estupidez A mí no me hables de esa manera Y tú no tienes por qué mentirnos No estoy mintiendo Ya te lo dije El cargo te queda grande Por eso estás paranoico ¿Ves lo que ocasionas? ¿Lo que ocasiono? ¡Basta! Mamá, ¿puedes explicar por qué pasaste la noche afuera? Por tu papá Por tu papá Porque ya no lo soporto Yo te doy la razón, mamá Yo también me hubiese ido ¿Te das cuenta cómo estás cambiando la situación? ¿Te das cuenta cómo te molesta que te digan la verdad en la cara? ¡Cállate! Ven y cállame Ven y cállate Arturo Arturo Yo preferiría no hablar de esto delante de nuestros hijos Ya es muy tarde para eso Para ninguno de ustedes es un secreto Que las cosas entre su papá y yo no están bien Ni siquiera dormimos juntos Yo retomé Amistad Con un amigo mío de juventud Y una noche nos besamos Yo ya hablé De esto con su papá Soy consciente de que cometí un error Pero también soy consciente de que la culpa No la culpa, sino La responsabilidad No recae solamente sobre mí Hace mucho tiempo que yo no formo parte de los planes de su papá Hace tiempo que no me siento una esposa a su lado No soy feliz Veo que no me estoy desarrollando Ni como mujer Ni como profesional ¿Quieres que te explique? ¿Por qué no te he dedicado tiempo? Sí En parte por mi trabajo Y en parte porque eres una mujer Muy amargada Nunca estás satisfecha Vives en el pasado reprochándome a diario tus frustraciones Josefina Y encima Encima tienes el descaro De echarme la culpa a mí De que yo te arrojé a los brazos de ese hombre Si me engañaste es porque eres una mujer A ti no te importa No te importa tu familia Te importa un comino tu familia No Nuestra familia no Tú Yo Bueno Ya dije todo lo que tenía que decir Espero que estés satisfecho, Gaspar